Para recibir a Andrea Alvarado, quien nos acompaña aquí en el estudio, hoy 29 de febrero, es el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes y su hija sufre una de estas enfermedades. Ella nos va a dar más detalles. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias una vez más por el espacio, por darme la oportunidad de poder expresarme. Así que bueno, nada, acá. Bueno, contanos un poco, Mora es tu hija, tiene 9 años, ¿y cuál es esta enfermedad poco frecuente? Mora tiene síndrome de bocoyanaje arada, es una enfermedad inmune, a ella le afecta la vista, hoy tiene baja visión Mora por la vacuna, porque hay que cambiar, porque tenés que probar diferente tipo de medicamentos, donde algunos son efectivos, otros no, en este caso la medicación que tomaba Mora no fue efectiva, por eso se había hecho una movida solidaria, logramos recaudar 800 mil pesos, lo cual no llegamos a comprar la vacuna, pues sale arriba de un millón de pesos, hoy creo que está alrededor de un millón cuatrocientos. ¿La vacuna que se tiene que aplicar por única vez, una vez cada determinado tiempo? No, es una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Y ni hablarte de la... ¿No la cubre ninguna? No, la cubre la mutual, pero es mucha burocracia, si no le falta un punto, una coma, siempre hay algo que, por ejemplo... Sí, sí, hay un palo en la rueda que genera también que se vaya retrasando la aplicación semanal. Exacto, exacto. Por ejemplo, te voy a decir, me falta... Pami me pide que presente un papel donde justifique la inflamación del ojo de mi hija, pero no hay forma de justificarlo porque eso se puede ver solamente desde la lámpara donde se controla Mora, ¿no? Sí. Entonces estamos en un problema. Sí, o sea, no alcanza con el papel, con el certificado firmado por el especialista oftalmológico que sabe que la niña... No, no, no. Entonces son muchísimas trabas, muchísimas trabas. Hoy se le pide acompañante terapéutico para que pueda volver al colegio, tiene muchísimos requisitos, es desgastante, es frustrante, es tantas trabas, que no tengan empatía, sobre todo. Hoy los ciudadanos no tenemos empatía, ¿entendés? Eso es tristísimo porque estamos hablando de un niño. La verdad que yo hoy los privilegios de los niños deberían de ser otros. Tener otra propuesta. Hoy, respetarse directamente. Voy a ir a buscar un medicamento y no tener que... No tener que pelear. Exacto, no tener que pelear. Dícime, Andrea, si ella no se aplica esta vacuna todas las semanas, ¿qué le pasa? Puede quedar ciega, se pueden activar diferentes tipos de enfermedad, ya que es inmuno. Bueno, el dolor más grande es ver una niña de 8 años ciega, creo que para cualquier padre. Entonces voy a luchar hasta las últimas consecuencias. O sea, hoy lucho con el PAMI de acá, pero creo que si la semana que viene a mí no me aprueban la vacuna, y yo creo que tendría que ir al PAMI central y, no sé, hacer algún lío. Porque evidentemente estamos acostumbrados a hacer tipos animales. Bueno, a ver, ya que te tengo acá, y este noticiero es visto por mucha gente en Junín y la región, hace poco tiempo se hizo cargo de PAMI Junín el doctor Esteban Cornaglia. Estuvo acá sentado con Diego en la edición de la noche, dijo que iba a tratar de solucionarle los problemas a la gente, a los afiliados, que dio su número de teléfono, dijo que lo podían llamar a él personalmente, que si podía ayudar lo iba a hacer. Así que, bueno, Andrea, a ver, vos tuviste la posibilidad de hablar con él, ¿no? No, 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 porque te explico. Podés subir al primer piso, golpear la puerta del... ¿no? Y aprovechar. Yo, las chicas que me ayudan desde PAMI, desde la CD que está, nunca me acuerdo, la que está cerca de la plaza 9 de julio, la verdad que... En Barcelona de Mitres. Ah, no, 9 de julio. Unos movimientos, pobrecita, te digo, que me han visto desde enojarme hasta sentarme y reírme, porque de verdad que llega un punto que no sabés qué estado tenés. ¿Me entendés? Porque vos decís, y sacan las ganas, de verdad, que eso lo voy a resaltar, sacan las ganas para poder ayudarme y buscar la manera de poder luchar junto conmigo, en ese sentido, ¿me entendés? Entonces, bueno, acá estamos parados sobre la central de PAMI. Veremos qué pasa, ya te digo. Bien, pero desde acá te pueden dar un empujoncito. Sí. Si quisieran, ¿no? Teniendo en cuenta esto que te acabo de contar. Tal cual. ¿Qué pasa con la ley? La ley es la ley, dame un segundo que voy a agarrar mi machete, la ley es la 26.689, la ley dice que ampara el derecho integral de la salud al 100% de todas las personas con enfermedades poco frecuentes. Bien. Te cuento, Daniela, que hasta el día de hoy Mora tiene certificado de discapacidad y no hay medicamentos, son dos o tres medicamentos los que me cubre al 100, el resto lo tengo que abonar. medicamentos que ya he dejado de usar, que los pagué, entonces es como que también es todo, ya te digo, burocracia, pura burocracia. Bien, ella tiene un especialista que la sigue, tiene su médico de cabecera aquí en Junín, vos tenés que viajar a la ciudad de Buenos Aires o a La Plata, ¿cómo te manejaste? Nosotros viajamos a la ciudad de Buenos Aires, ella se atiende en el Hospital Gutiérrez, tiene su servicio oftalmológico, reumatológico, hepatológico, pero bueno, hoy nos encontramos, como yo estoy en una fundación, yo soy líder referente en la ciudad de Junín de enfermedades poco frecuentes, estoy tratando de poder buscar gente que tengan esas enfermedades o que sus hijos tengan esas enfermedades, que me acompañen a luchar, que me acompañen a gritar, que me acompañen a hacernos valer los derechos. A visibilizar, sí. Sí, sí. ¿Alguna persona se ha contactado con vos? Hasta el momento no. No. Hasta el momento no, he hecho movida, pero bueno, nada, hasta ahora. ¿El síndrome de Moebius es una enfermedad poco frecuente? No te sabría decir. Porque acá yo tengo entendido que hay una nena. Son un montón, te digo más, son alrededor 8000 enfermedades, sí, enfermedades poco frecuentes, afecta al 10% de la población, gente que a lo mejor tiene y todavía no ha sido diagnosticada. El diagnóstico a veces no es fácil llegar a un diagnóstico seguro. ¿A ellos se lo diagnosticaron a partir de cuándo? Mira, hace nosotros, el 13 de octubre del 2022, por ahí me confundo las fechas, gracias a la seño. Sinceramente, su maestra, que era Carolina Sánchez en ese momento, ya va a la escuela 16. Caro había notado que Mora se había levantado para mirar el pizarrón porque Mora nunca nos dijo que ella no veía y fue el lapso de cuatro o cinco días. La verdad que Caro tuvo un manejo, nada, una bendición para nosotros ellas. Prestó atención. Prestó atención, tal cual. Entre tantos alumnos, ¿no? Porque debe ser difícil ser maestra. Pero, bueno, prestó atención, observó, vio. Bueno, se la lleva la doctora Vanessa Materazzo, que es quien la atiende médica de cabecera porque Mora tiene de base terocromia, que es un ojo de cada color. Si bien no tiene nada que ver con la patología que hoy incursa, Vane es sensacional y, bueno, la vio también Diego, porque tenemos especialista de uveitis en Junín, que es el señor Diego Calabró, que también la vio. Y, bueno, nada, la vio un sábado y nos derivaron a Buenos Aires. Estuvimos en el Hospital La Gleice. Allá la vio el doctor Goodman, espectacular, excelentes médicos. Después nos derivaron al Gutiérrez y ahí quedamos. Hoy estamos a través de la fundación, quienes me dan una ayuda, que es Sole Chepare, quien es la directora y creadora de la fundación de uveitis, quien me contactó con un médico que es privado. O sea, que a través de la fundación, este médico, que tiene una humanidad terrible porque no vamos por el tema plata, me la atiende a mi hija, que es quien la va a operar. Así que, bueno, de la parte de oftalmo de Gutiérrez, se han lavado las manos, ¿viste? Como que ya no tienen que atender la mora. Pero, bueno, nada, es una lucha también con el hospital, es todo general, porque los papás, nosotros papás acompañantes, de verdad que estamos agotados a veces, psicológicamente, mentalmente. Te dan ganas de bajar los brazos, pero la lucha es constante, por eso estás acá también, para visibilizarlo, para, de alguna manera, como vos decís, que la gente que tiene hijos o familiares o ellos mismos, estas enfermedades poco frecuentes, se te unan, se comuniquen con vos. Y, bueno, los que te puedan dar una mano en relación a la vacuna, a la medicación, a PAMI y a todo lo que acabás de contar. Bienvenido sea. Ahí está tu cámara. Déjame decirte también que tenemos un CISA, que es un sistema de registro que se ocupa de la notificación y el seguimiento de eventos importantes sanitarios con la finalidad de intervenir precozmente en su prevención y control nacional. Esto lo manejan solamente los médicos. Sí. Y, bueno, hagamos ruido. Aquellas personas que hoy quieren ayudarme, nosotros necesitamos que los médicos nos digan, si vos venís y me decís que tenés una enfermedad poco frecuente, que te digan que existe un CISA, que hay un empadronamiento donde se pone, donde la enfermedad tiene un código, que es el ORFA. O sea, por favor, los médicos. O sea, son cinco segundos de tu tiempo cargar los datos. ¿Sabés cuánto estuve yo para que me cargaran a mi hija? Para que mi hija hoy figure en el empadronamiento de enfermedades poco frecuentes. Llamar al Ministerio de Salud y que te digan que no tienen ni idea. O sea, tenés que cargar un número de documento. O sea, y decirme, informarme si mi hija está o no, para que pueda valer la ley. Sí, claro. Se entiende perfectamente. O sea, es todo súper, súper engorroso. Es una lucha. Esto no puede estar pasando. De verdad que no puede estar pasando porque es desgastante. Es desgastante. Bueno, Andrea, para eso estamos nosotros y todos los que te están mirando. Seguramente yo no sé si querés dar un número de teléfono. No está saliendo en el Zócalo. Si querés decirlo, repetilo. ¿Alguien lo va a notar? ¿Te va a poder llamar o darte una mano en algo? Aprovecha. Perfecto. Mi número de teléfono es 2364-512708. Así que bueno, tengo mi red social que es Facebook, Andreina Gómez. Así que bueno, quien quiera contactarse y acompañarme en esta lucha, lo voy a agradecer. No hay que tener miedo, hay que salir y nada. Es una lucha constante. Bien, repito. 2364-512708. Si no tu Facebook, Andreina Gómez. Gracias. Gracias. No, gracias a vos de verdad, de corazón. Y agradezco a todas las personas que nos estuvieron ayudando económicamente con el tema de la vacuna. De verdad quiero agradecerles ya que estoy acá. Agradecer. Se logró juntar 800 mil pesos. Así que lo pusimos en un plazo fijo. Lo vamos a dejar ahí para que vaya generando. Que en algún momento la operación se va a hacer, que también me sale carísima. Pero bueno, todo ayuda. La verdad quiero agradecer de corazón a aquellas personas que nos estuvieron ayudando. De verdad que es inmenso. Es inmenso. La verdad que ni hablemos de las vacunas donadas. Que hoy está con el tratamiento desde las vacunas donadas. Así que bueno, nada. Agradecer de corazón a todas esas personas. Gracias.